Bienvenidos al teórico de datos de la cátedra Piscitelli. Este teórico será publicado en el blog de la cátedra www.catedradatos.com.ar Es requisito de la cursada comentar la publicación del teórico en catedradatos.com.ar Al hacerlo, especificen además de su nombre y apellido, el número de la comisión a la que pertenecen. La etiqueta Rediseñar 2010 es el punto de encuentro virtual del proyecto Rediseñar. Etiqueten todas sus producciones con Rediseñar 2010. Nuestro hashtag en Twitter es Rediseñar 2010. Busquen en Twitter numeral Rediseñar 2010 para encontrar los tweets sobre la cursada. Cuando escriban un tweet sobre la cursada, no olviden poner el hashtag astnumeral Rediseñar 2010. La cátedra tiene su página en Facebook, busquen Rediseñar 2010. www.proyectorediseñar.pbworks.com Es la wiki del equipo de la cátedra donde se documenta el proceso de trabajo de cada cursada. Buenas noches, bienvenidos al Teórico de Rediseñar 2010. Hoy no viene el titular, así que la vamos a pasar bomba. Pero igual están los profesores que los tienen agarrados. Y también los ayudantes que se hacen los copados por Facebook, pero los mandan en cana con mail internos. Oh Steve, no tenías que contar eso. Son internos de la cátedra. Bueno, estos son los grupos que van a presentar hoy. Mate no pidamos. Jalaya. Ponele buena onda. Proyectarte. Fede Erratas. Argentina 2.0. Tarta abierta. Remusicalizar. Comurales. Abuelos Pop. Rizypedia. Social es Deportes. We Love Comu. Pataduras. Buenas noches, bienvenidos al Teórico de Rediseñar 2010. 2010, 2010, 2010, 2010. Peter, no. Ellos dicen que si miras ese video, mueres. Ah, that's a lot of baloney. No, no. No, no.